Ya listos en el ring de Golpe a Golpe con Juan Manuel Várquez para que nos cuente ¿Por qué Kell Brook, Juan, nos adelantabas antes de ir a la pausa? ¿Por qué crees que es más rival que Liam Smith para el Canelo? Más rival e incluso más peligroso, más peligroso para Gennady Golovkin por el estilo que pone siempre Kell Brook. Kell Brook es un peleador prácticamente a la estatura de Gennady Golovkin pero que te maneja muy bien la distancia, que está aquí cabeceando, tirando combinaciones de golpes y así que si en este caso viene a Gennady Golovkin a buscarlo, manejar la distancia y manejar ahí las piernas, estar llaveando constantemente y después de ahí tirar combinaciones de golpes y no dar un blanco fijo. Sabemos que Gennady Golovkin lo va a buscar y Kell Brook se mueve muy bien con los pasos laterales sobre las piernas, pero lo hace muy bien al contragolpe cuando lo llavean se agacha de este lado a la derecha, regresa con combinaciones de golpes empezando por derecha, upper derecha y gancho y después ya se te desaparece de ahí. Y en el cuerpo a cuerpo es fuerte, Juan. Sí, en el cuerpo a cuerpo. No lo va a atropellar Golovkin. No lo va a atropellar Golovkin, pero también hay que ver que el pelador kazajo te tira combinaciones largas y combinaciones potentes que está ahí en la zona corta y no quita el dedo del renglón tirando combinaciones ya sean uppers, ganchos abajo que lo tira bastante bien y después te finta con gancho arriba, derecha, upper. Son combinaciones diversas. Y de arriba hacia abajo, Juan. Claro, combinaciones diversas, pero en este caso si Kell Brook se para intercambiar golpes no puede acabar la pelea los dos episodios. Debe ser muy importante el jab de Kell Brook, Juan. El jab de Kell Brook, ¿para qué? Para mantener a la distancia a Golovkin. Al Triple G trañero a la distancia y después de ahí cuando venga Gennady Golovkin y ahora sí vengan los contragolpes por parte de Kell Brook, ya sea sobre el jab, al lado derecho o ya sea sobre el mismo jab, sobre el mismo jab tirando y ya sea con uppers, derecha y gancho y después de ahí un pasito para atrás. Crear distancia. Crear distancia y nunca tenerlo cerca a Gennady Golovkin. El juego de pies es quizás la clave de todo, Juan, porque no se puede mantener como un blanco fijo ante Triple G. Claro, y simplemente lo puedes mantener siempre peleando en el centro del ring, con combinaciones, pasos laterales, estarte moviendo, estarte mantiendo siempre la distancia, en este caso a Golovkin y después ahí pasos laterales hacia atrás, ya cuando venga en este caso Golovkin, paso para atrás, tirar combinaciones de golpes y luego, luego un paso lateral para no hacer un blanco fijo. Pues parece que Kell Brook tiene más recursos boxísticos, pero la potencia determina muchas cosas en el boxeo. Hay que ver también cómo se desplaza sobre el cuadlátero, qué es lo que hace también Golovkin, porque lo que va a hacer Golovkin es encerrarlo. Entonces lo que va a hacer Kell Brook es estarse moviendo y estarse aquí combinando, combinaciones de golpes y siempre estarse moviendo, hay que ver la condición que trae Kell Brook, porque si no, no puede aguantar ese ritmo de combate que tiene siempre Gennady Golovkin. A zonas blandas. A zonas blandas sí es lo que es un punto a favor para Golovkin. Ahí es donde se puede ir el caminito para Triple G. Así es, es una pelea difícil para ambos. ¿Y quién va a ganar? Pelea muy difícil, pero creo que una victoria no tan fácil, pero una victoria para Triple G. ¿Por puntos? Por puntos posiblemente. Mira, mira, le puede romper la racha de no caer. Sí, y Kell Brook es un rival muy difícil, muy fuerte e inteligente también. Y pase lo que pase, queda bien parado por haber tomado esa pelea. Es el ring de golpe a golpe, quédese con la encuesta. Regresamos con más. Regresamos con más. Regresamos con más. Chau.